Fíjate en la caleta cómo van las olas, porque estás justo en la misma dirección que el viento. Y estas ráfagas están fuertes, debe haber 25 o 30 nudos por lo menos, así que es tal cual lo que estaba en el pronóstico. Los recuerdos que tengo del primer contacto con la productora son muy amables, digamos, por decir así, porque fueron encuentros donde pude hablar de igual a igual con un grupo de gente joven, muy entusiasmada con lo que estaban haciendo, creo que veían el poder y el futuro que tenían para divulgar la ciencia. Entre todos salieron las diferentes ideas, a partir de la cual salió el primer guión de Migraciones 3.0. La edición también fue un trabajo compartido, donde yo me sentí realmente muy a gusto siempre. El trabajo con Conicet Documental para cualquier investigador de Conicet que hace divulgación científica con otras productoras, privadas y demás, es completamente diferente. En mi caso, yo sentí siempre que estaba trabajando con mi familia, con mis amigos. Todos teníamos el mismo objetivo, el mismo ideal. Las herramientas tecnológicas que nosotros usamos para hacer investigación fueron claves para que Conicet pueda difundir el trabajo científico que muchas veces se cree que aquí en Argentina no se hace. En el caso de Migraciones 3.0, creo que eso fue lo que impactó en la audiencia. Hay que incentivar a los investigadores jóvenes, fundamentalmente, a que confíen en su trabajo. Una vez que se sientan firmes en el trabajo que están haciendo, se acerquen con propuestas concretas a Conicet Documental para que ese trabajo pueda ser divulgado en forma pública. Que puedan democratizar sus conocimientos y después relajarse ante un equipo de producción que va a saber mucho mejor que ellos cómo hacer el trabajo de divulgación científica. Gracias. 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 Gracias.